en nuestro país, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque hemos descuidado lo que con tantos sacrificios se nos dio. Note usted, en el aposento de Arbitán, en el libro de los hechos, hay una iglesia que está esperando una promesa, que por hecho, esa promesa está en el libro de Joel. Y en los potreros días, de la María de mi Espíritu, sobre los ojos jóvenes, sobre los ancianos, y harán esto, y harán lo otro. Esta profecía se cumple exactamente allí, bendito sea el nombre del Señor, pero vemos que no se queda allí. Entonces, cuando la iglesia recibe de lo alto el bautismo, el Espíritu Santo, que dice la Biblia, que vino como lengua, como un viento, como de fuego, y se le fueron repartidas diferentes lenguas, hay un hombre que está ahí mirando, que dice, oh, pero todos estos hombres están locos, están borrachos. No, hay un hombre lleno del Espíritu Santo. Él dice, no, ellos no están borrachos. Lo que pasa es que la manifestación de lo que se habló en Joel, y de lo que Isaías profetizó, se está cumpliendo hoy. Pero los apóstoles no se quedaron en allí, decidieron creer, decidieron avanzar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos stop o estamos avanzando? ¿Estamos detenidos o estamos en movimiento? Alabamos el nombre del Señor. Es que la Biblia, y esto de la palabra de Dios, no es una cosa de que yo digo, es una cosa de que yo debo hacer. Porque si Jesús se queda accionado en la palabra, pero no llega a la cruz del Calvario y muere, entonces no tenemos vida eterna. La promesa de Abraham, que se cumplió en Jesús, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, pasó. Y Abraham no la vio, pero hoy la recibe por medio de Jesús. Porque una cosa es hacer, y otra cosa es decir. Y yo creo que la iglesia está muy enfocada en decir y poco hacer. Y si no veo más el milagro de Dios moverse y fluctuar en las calles, no es porque Dios no está dispuesto, es por su disposición y la mía. Es porque yo no rindo mi voluntad a Él, es porque yo no preparo mi vida para con Él, porque yo tengo demasiados compromisos, porque yo tengo demasiadas agendas, porque yo tengo demasiadas cosas pendientes. Entonces, lo del mundo primero, y luego lo de Dios en segundo plano. Y Dios no está diciendo eso, no, 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 no. Él le dice a sus hijos en el libro de Éxodo, tú no vas a tener dioses ajenas delante de mí. A mí solamente me amará, a mí solamente honrará. Honrará, alabados en el nombre del Señor. Y ese es el problema, que amamos a las cosas, que al Creador de las cosas. Y yo sigo creyendo en esta visión. Ahora bien. Note. Note lo siguiente. El libro de Marcos. Vamos a ver. Sobre lo que estamos hablando. Gloria a Dios. No fui yo que lo dije, hermano. No fui yo. Gloria a Dios. Salve de mí. Libro de Marcos, capítulo 16, versos 15. Le dice Jesús. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. El que crea y sea bautizado será salvo. Más el que no cree será condenado. Aquí venimos con lo que estamos hablando. La promesa que él dice. No la que digo yo. Él dice. Aquí dice. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpiente en las manos. Y aunque beban cosas mortíferas. No les hará daños. Sobre los enfermos podrán sus manos. Y sanarán. Entonces, es algo que yo me estoy inventando. No. Yo no me estoy inventando nada de esto. Es algo que yo le estoy trayendo a colación a usted. Porque a veces se nos olvida como iglesia. Que tenemos un llamado. Y si estamos colapsando. Si no estamos moviéndonos. Si no estamos motivados en Dios. No es porque Dios no está dispuesto a hablarnos. No. Es porque nosotros tenemos demasiadas citas escondidas. Tenemos demasiadas cosas primordiales. Y Dios pasa al segundo plano. Y cuando nosotros descuidamos de nuestra búsqueda con Dios. Entonces, las bendiciones mermarán. Lo que Dios ha prometido no se verá. La gente no entenderá el propósito. Y siempre cuestionará y te odiará. ¿Qué tipo de creyentes somos? Alabados en nombre del Señor. Porque la iglesia está como referente de Cristo. Y el mundo está viendo nuestro accionar. Nuestro caminar. Nuestra conducta. Y si lo que nosotros hacemos no refleja a Jesús. Estamos perdiendo el tiempo. Parece duro lo que estoy diciendo. Estamos perdiendo el tiempo. Bueno, es que si lo que nosotros hacemos no agrada a Dios. Entonces, y está agradando el mundo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguno se constituye amigo de Dios. Si alguno se hace amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. Porque es que tú no puedes servir a dos señores. Según la Biblia. Entonces, o estás encentrado en Dios. O el mundo es tu prioridad. Entonces, la escogencia es tuya. Y si tú no estás viendo las manifestaciones de Dios. No es porque Dios no quiere usarte. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Acaso Dios hace excepción de personas? No. ¿Acaso Dios tiene favoritismo? No. ¿Acaso no es el mismo plan de Dios para contigo? No. Para conmigo. Y a mí me dice. No es el que está diciendo. Y en los potreros dijeros. De la madre de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Sobre toda carne. Y aquí hay una iglesia en Detroit que no se está dispuesto a pagar el precio. Pero cuando nos dispongamos a pagar el precio. Y querramos ver las señales y los milagros caernos atrás. Entonces Dios estará dispuesto. Gloria a Dios. A obrar. Así es. Dios estará dispuesto a obrar. Yo no sé. ¿Qué usted hará? Yo no sé. ¿Qué usted hará? Si hoy en adelante quiere seguir en el mismo juego de. Ya me caigo. Me levanto. En el gato y el ratón. Tú me caes. A la escondidilla. No. Yo no sé si usted quiere seguir en eso. Pero yo no. No. No pretendo seguir en eso. Yo no pretendo seguir en el mismo juego que tenía el pueblo de Israel. Todos los años. 40 años dando vueltas alrededor. El ciclo que no se rompe. El ciclo que no se rompe. Y para que nosotros veamos la mano de Dios. Hay que tener algo que se llama obediencia. Caminar en su novedad. Caminar en su propósito. Trabajar en él. Y para él. Entonces cuando obedezcamos a eso. Entonces se romperá el yugo. Se quebrará el ciclo. No porque usted haga fuerza. Sino que Dios entiende que estamos capacitados. Para pasar al próximo nivel. De la tierra prometida. En la tierra prometida. Hablando del Señor. Gracias Señor. Y mientras estemos dando vueltas al ciclo. No veremos el favor de Dios. Gloria a Dios. Amén. Vive Dios. Gloria a Dios. Hay una secta que le llaman testigos. Pero yo creo que somos testigos de Cristo. Y si somos testigos de Cristo. Entonces la Biblia. Está diciendo que hay cosas. Que están para nosotros. Pero dijo. Pero dijo. Algunas. Dije. Algunas veces. No debemos cumplirse. Porque nosotros mismos. Nos menospreciamos uno con otro. Y a veces clavicamos nuestro corazón. Y yo estoy apto para la administración. Y tengo ya el poder. Para esto. O fui llamado. Con tal propósito. Nosotros mismos empezamos a ponernos stop. Cuando Dios te está diciendo. Camina. Avanza. Tú quieres ver mi gloria. Yo estoy dispuesto a enseñarla. Tú quieres ver los milagros accionar. Yo estoy dispuesto a darte el poder. Aleluya. Tú quieres ver las manos de Dios obrando. Y entonces te empieza a caminar conmigo. A la base del nombre del Señor. Entonces. Si queremos ver ese accionar de Dios. Tenemos que disponer nuestro corazón para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que estamos siendo testimonio. De un mundo. Que está perdido. Viciado. En delitos y pecados. Y ellos tienen una luz. Tienen una lumbrera. Pero si nosotros. Como siendo como luz. No estamos alumbrando el camino. Entonces. Seguirán ciegos. Pero ¿sabe qué? Dios demandará. Sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el trabajo. ¿O acaso no le dijo eso a Ezequiel? Él se lo dijo claramente. Yo hablaré a ti. Y tú amonestarás al pueblo. Tú vas a amonestar. Aquel que pecare. Si tú lo amonestas. Y él no se arrepiente de su pecado. Ok. Yo voy a librar. ¿Verdad? Te voy a librar de su sangre. Y tú quedarás libre. Pero si yo te amonesto. Para que le hables al hombre. O a la mujer. Y tú no hablas. Entonces. Cuando muere el hombre. Su sangre demandará de tu cabeza. Sí. Así es. Y yo creo que hay un trabajo grande. Que Dios va a hacer con nosotros. Sí. Amén. Porque quizás nosotros lo vemos muy literal. Pero no es tan literal. Porque nosotros. A pesar de que estamos llamados. Y somos libres en el Señor. Esa libertad que tenemos para con Dios. No nos da el calificativo para andar en el libertinaje. Y hacer todas las cosas que nosotros querramos. Porque nosotros nos debemos a alguien. Antes nos ceñíamos nosotros. Ahora nos ceñe otro. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y si oculta ese evangelio. Entonces debemos aprender a caminar a él. A Dios. Señor. Porque nosotros tenemos una responsabilidad. O es que nosotros somos tan mezquinos. Que solamente lo conformamos con el pan en la casa. No. Jesús basta y sobra. Para darle lo necesitado. Alabado es el Señor. Jesús basta y sobra. ¿Sabe para qué? Para servirle de algo a la gente. Eso fue lo que hizo Él. La alimentación de los 3.000. Alimentación de los 5.000. ¿Acaso usted cree que había suficiente pan y abundancia para toda esa gente? No. Lo que pasa es que donde Jesús está hay abundancia. Y si Jesús tiene su corazón. La abundancia se va a ver en todo el lugar. Alabamos el nombre del Señor. O sea que no se conforme. Solamente hacer lo que la gente dice. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Con lo que la gente no entiende. Confórmate con Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos. Dios es bueno, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice el apóstol. Dice nosotros. Teniendo en alrededor de nosotros. Cuál nube de testigos. Dice el apóstol. Dice. Te espojémonos de todo peso. Y del pecado que no se asedia. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros somos testimonios de Dios en la tierra. Y si nuestro testimonio nos convence a los no creyentes. Entonces no se convertirán a Dios. Y si nosotros queremos que se conviertan. Entonces nosotros debemos caminar en pos. De lo que Él está estableciendo aquí. No porque yo lo estoy diciendo. Y porque vine de nubes para acá a predicar. No. Es porque Él estableció parámetros. Es porque Él estableció una palabra. Es porque Él dijo. Y lo que Él dijo debe cumplirse. Ahora bien. Cuando usted se cuestione. Y diga. No veo el favor de Dios en mi vida. No veo la promesa que Él me hizo a mí. No fue que Dios lo cumplió. No.